Javier Aguirre habla de la agresión que sufrió en el duelo ante Honduras. Luego de la coberta agresión que sufrió Javier Aguirre al término del partido ante Honduras, el director técnico rompió el silencio sobre lo sucedido. Javier Aguirre rompió el silencio luego de la agresión que sufrió al término del partido de la selección mexicana ante Honduras, en la que el tri perdió 2 a 0 y fiel a su estilo no se cayó nada sobre el incidente. ¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la agresión que sufrió contra Honduras? El entrenador mexicano le restó importancia a lo sucedido en el campo de juego luego de que le arrojaran la lata que le abrió la cabeza y lo dejó cubierto con su propia sangre, y se limitó a decir, esto es fútbol. Nada, es fútbol y yo creo que el cauce del partido fue limpio, fue aguerrido. Ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Lo otro me parece que no tiene caso ni mencionarlo porque bueno, es fútbol y no soy de quejarme. Pero al término de su respuesta, el reportero de TV Azteca Carlos Guerrero le dijo al entrenador que eso, es decir, la agresión que sufrió no era fútbol, lo que suscitó otra respuesta del vasco. Bueno, no pasa nada, yo pienso que es un partido más, insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien, el 1 a 0 fue un poquito raro, un mal despeje, y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellos y al final nos desordenamos un pelín. Y nos hacen el 2 a 0 que yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación. Dijo José Ramón Fernández, hasta el momento ni las autoridades de Honduras ni la Federación de Fútbol de Honduras han emitido declaración alguna, pero cabe recordar que desde el inicio del partido ya habían ocurrido agresiones tanto al entrenador como a los jugadores de México. Por otro lado, Federación Mexicana de Fútbol se pronuncia tras agresión a Javier Aguirre en Honduras. La selección mexicana perdió por 2 a 0 ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, resultado con el que condiciona mucho su pase a la siguiente instancia. Pero más allá de eso, algo que dio de mucho de qué hablar fue la agresión de los aficionados hacia Javier Aguirre. Iba concluyendo el encuentro cuando gran parte de la afición hondureña le lanzó de todo al director técnico y fue un objeto el que impactó en su cabeza causándole una herida que inmediatamente comenzó a salirle sangre. Federación Mexicana de Fútbol se pronuncia tras agresión a Javier Aguirre. Si bien el director técnico mexicano le restó importancia a la agresión en conferencia de prensa, la Federación Mexicana de Fútbol no se quedó de brazos cruzados y se pronunció mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, en donde evidentemente condenó cualquier tipo de violencia. La Federación Mexicana de Fútbol manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad, comenzó el comunicado. Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la CONCACAF que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el Estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, Federación Mexicana de Fútbol. Es urgente que todos los actores involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación, colaboremos para crear un entorno seguro para todos, añadieron. Se espera que en efecto la CONCACAF tome cartas en el asunto y emita una sanción para la selección de Honduras luego de lo sucedido con el estratega mexicano. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana? El equipo tricolor se alistará para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en donde recibirán en el Estadio Nemesio X a Honduras el próximo martes 19 de noviembre en punto de las 20.30 horas, tiempo del centro de México. Por último, filtran las posibles sanciones que recibiría Honduras tras agresión a Javier Aguirre. La Federación Mexicana de Fútbol espera una sanción ejemplar para Honduras luego de la agresión a Javier Aguirre. Javier Aguirre se hizo tendencia mundial luego de sufrir una agresión al término del partido de la selección mexicana ante Honduras, en donde su equipo cayó por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Si bien el estratega mexicano minimizó lo sucedido en conferencia de prensa, la Federación Mexicana de Fútbol no lo hizo, pues se manifestó en un comunicado mediante sus redes sociales en donde dejó en claro que ya pidieron formalmente a la CONCACAF que actúe. ¿Qué sanciones recibiría Honduras tras agresión a Javier Aguirre? Es muy probable que la CONCACAF ya esté investigando lo sucedido al término del partido entre México y Honduras, lo cual seguramente no se salvará de una sanción. De acuerdo con el artículo 26 del reglamento de la competencia, la Federación Hondureña de Fútbol recibiría una dura sanción económica, que iría de los 3.000 hasta los 10.000 dólares, esto ante la falta de seguridad por parte de la selección anfitriona. La falta de seguridad por parte del anfitrión será sancionada con multas entre 3.000 y 10.000 dólares, dependiendo la severidad de la infracción, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente, reacción inadecuada al lanzamiento de objetos al terreno de juego o en las gradas por parte de los espectadores. Se lee en el reglamento en su artículo 26. Además de la inminente multa económica, también podrían vetar los próximos partidos de la selección de Honduras, mismos que se jugarían a puerta cerrada. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección mexicana? El equipo tricolor se alistará para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde recibirán en el Estadio Nemesio X a Honduras el próximo martes 19 de noviembre, en punto de las 20.30 horas, tiempo del centro de México. Gran triunfo en Monterrey Toluca Sub-23 fue a El Barrial y superó por la mínima diferencia a Rayados. Con un juego basado en la inteligencia, el buen toque de balón y aprovechando las oportunidades que se le presentaron, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca Sub-23 lograron regresar a la senda del triunfo, tras superar por la mínima diferencia a los Rayados del Monterrey, partido que se jugó en la cancha 5 de las instalaciones de El Barrial en la Sultana del Norte, y que correspondió a la jornada 6 del torneo Apertura 2024. Los Diablos fueron un equipo con mucha disposición en el terreno de juego y, a pesar de las condiciones climáticas, poco más de 34 grados con mucha humedad, superaron al conjunto local, que en los minutos finales de la primera mitad quedó con 10 elementos por la expulsión de César Garza al minuto 31. En esta ocasión, el cuadro mexiquense contó con la participación en la portería del experimentado Luis García, quien dio mucha seguridad al arco toluqueño e inyectó mucha confianza a los elementos de la línea defensiva. La única notación del encuentro cayó al minuto 38 por conducto de Juan José López, quien tras un tiro de esquina que cobró Kevin Martínez recibió el esférico y, antes de entrar al área, sacó un disparo con fuerza que superó el lance del arquero regio César Ramos. Para la segunda mitad, los Diablos controlaron perfectamente el encuentro y fueron el equipo que tuvo mayores acciones de peligro, pero para su mala fortuna la segunda notación ya no llegaría. Fueron tres puntos de oro para los dirigidos por Carlos María Morales, pues llegaron a ocho unidades para buscar lugares en la media tabla de la competencia. Por otro lado, quiere seguir aportando. Isaías Violante está decidido a seguir trabajando y aprovechar las oportunidades con los Diablos Rojos. En apenas su segundo partido del torneo Apertura 2024 con los Diablos Rojos, Isaías Violante logró mostrarse con un gol que se tradujo en tres puntos para el equipo, algo que lo motiva a seguir trabajando. Y es que el canterano está decidido a seguir trabajando y aportar en cada oportunidad que cede con los Diablos. Estoy contento porque no me había tocado tener muchos minutos. Siempre creo que tengo que entrenar y estar preparado para todo. Y ahora me tocó entrar y marcar. Creo que seguiré trabajando y esperando más oportunidades. Estoy agradecido por la confianza que me dio el profe de entrar hoy al partido y voy a seguir trabajando para seguir apoyando al equipo, dijo el juvenil. Violante entró como relevo de Juan Pablo Domínguez al 82 y en apenas cuatro minutos marcó el gol que dijo es producto del trabajo de equipo. Me tocó entrar y anotar el gol de la victoria. Es importante para todo el equipo porque se rompe una racha de no poder ganar. Es trabajo de todo el equipo y me tocó entrar y marcar el gol de la victoria. El juvenil habló de la acción que lo puso de frente al arco en una oportunidad que supo definir muy bien. El profe me dijo que picara todas las pelotas que pudiera. Entonces entré un paulino, la alcanzó a peinar, me quedé ahí y solo pensé en controlarla y patear a gol. La verdad es que estoy contento, no solo es mi trabajo, es trabajo de todos porque no deja de ser algo que se practica y se entrena en la semana, refirió. Finalmente Gallardo en plan grande. El defensa de los diablos se dijo motivado por marcar por segundo partido consecutivo con los diablos. Para Jesús Gallardo marcar su segundo gol con los diablos rojos es más que importante, pues significa que está colaborando para el buen paso del equipo. Pero más valioso aún, dijo, fue conseguir tres puntos que les permitan ganar terreno en la parte alta de la clasificación y en especial el buen rendimiento de conjunto. Estoy muy contento sobre todo por el rendimiento del equipo. Creo que tuvimos muchísimo desgaste al correr detrás de la pelota. También tuvimos oportunidades de gol. Lo importante es ganar, sumar de tres. El equipo se comportó a la altura contra un rival muy difícil en una cancha también muy difícil. Lo importante fue colaborar con el gol, pero sobre todo el rendimiento y el funcionamiento del equipo. Adicionalmente, Jesús Gallardo llegó a 18 anotaciones en el estadio de Rayados, lo que lo convierte en el mexicano que más goles ha marcado en este escenario. No sabía el dato, pero muy feliz, muy contento. Siempre uno trata de dar su 100% en cada partido y afortunadamente alcanzamos esa cifra. Pero estoy tranquilo y seguiré trabajando para seguir sumando. Gallardo vivió esta segunda anotación de manera muy especial, porque se trató de una jugada bien elaborada y porque definió de manera excelsa con la pierna derecha. A diferencia del gol de la semana pasada, sentí este como mi primer gol por la jugada, por la elaboración y después por la definición, que a pesar de que no era mi pierna en natura a la derecha, pude concretar el gol y estoy muy tranquilo y muy feliz, dijo. El corte de caja hasta la fecha 6 y previo a la pausa en la competencia es positivo para los Diablos, que con la victoria sobre Rayados se pusieron en la cima a la espera de otros resultados. El equipo se ha aportado a la altura durante todo el torneo. Vamos empezando y hay que seguir así, no aflojar. Ahora en la fecha FIFA tratar de descansar, de mejorar lo que tenemos mal, pero bueno, muy tranquilo y hay que seguir adelante, señaló Gallardo. Hay mucho que trabajar Renato Paiva aplaudió la victoria de sus Diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus Diablos sobre Rayados de Monterrey, en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo, pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo, entonces eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar, que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal, hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar, de hecho indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo, la corrección más determinante, más fuerte fue que el bloque estaba bajando, el balón venía para atrás y el bloque se quedaba. El portugués aseguró que un equipo grande tiene que saber defender, pero sí reconoció que los primeros 15-20 minutos controlamos muy bien el balón, tuvimos llegada y posesión, no definimos tan bien, hay dos contras en que Juanpi decide vibrar en lugar de pasar, esas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario. No obstante, Paiva consideró que este triunfo también impacta en lo anímico, pero está claro que los rojos deben seguir mejorando, es importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso, son tres puntos que nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Por otro lado, conquistó el gigante de acero, Toluca rompió una recha de 8 años sin triunfo en visitas a Rayados de Monterrey con marcador 2-1, en partido de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX. Con goles de Jesús Gallardo y el canterano y Zayas Violante, los diablos consiguieron un valiosísimo pero sufrido triunfo sobre Rayados de Monterrey, con marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo.